A mí no se me ocurre a nadie mejor para preguntarle sobre esta cita que a Jaime Borovia, a uno de sus directores. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿con qué salud llega el Festival de Jazz de Zaragoza a esta cuadragésima edición? Cuadragésima edición, sin ningún parón, ni pandemias, ni nada. Aquí hemos continuado todas las ediciones. Resistiendo y todo. ¿Con qué salud? Estupenda. Sí, y además, bueno, muy bien posicionados dentro del panorama del jazz, no solo nacional, sino europeo. Y hemos tirado la casa por la ventana. Todo un programa a disposición a través de nuestra página web. Claro, todo un programa que acompaña a los grandes nombres, a los grandes conciertos, y que de alguna manera también mira a los más pequeños por aquello de que hay que seguir creando público para los próximos 40 años, ¿no? Naturalmente, el programa, la programación es una programación transversal, de manera que se convierta el festival, que es lo que tratamos, en un acontecimiento ciudadano, y además que atraviese todas las fronteras de estilos. Que rompamos esa idea clasista de que el jazz es para gafapastas y canosos con coleta. Entonces, como decía, es un programa transversal en el cual hay un ciclo de cine en clave de jazz, hay performance en librerías, tanto en Cálamo, en La Casa Amarilla, hay jazz cómic. Todo esto son acciones gratuitas y a las que tiene acceso todo ciudadano. Bueno, jazz cómic en la harinera es donde se hace, y además con música en directo y creando cómic para todo aquel que quiera soltar su vena artística. Bueno, exactamente. Yo creo que es importante perderle el miedo al jazz. Hay gente que le tiene miedo al jazz porque no ha escuchado suficiente jazz, creo, porque el jazz es muy amplio. Musicalmente puede estar muy abierto y muy accesible a todo el mundo. El hecho de que participe gente como la gente de Jazz for Kids o Jazz en Familia de Zaragoza, yo creo que es importante porque es verdad que tenemos a nuevas generaciones jugando con el jazz y viendo que es algo divertido. Hay que decir que más allá de eso, hemos tenido a grandes, grandes, grandes figuras en estos 40 años. Desde Andrea Motis, Chick Corea, Chucho Valdés, Eliades Ochoa, Michel Camino, Peewee Yelis, podríamos seguir. Los más grandes han estado aquí y supongo que eso hace que sea más complicado llegar siempre a ese listón que este año desde luego se ha conseguido. Bueno, afortunadamente el jazz está continuamente en evolución y, como decíamos hace un momento, atraviesa y traspasa todas las fronteras de estilos. Porque me hace mucha gracia cuando dicen eso, el jazz no me gusta o no sé, no... ¿Te gusta Disney? Pues toda la música de Disney es jazz. Entonces es cuando ahí todo el mundo se queda sorprendido, ¿no? Verdaderamente una de las cuestiones que nos planteamos en cada edición es atraer a nuevos segmentos de público y, sobre todo, atraer a la gente joven. Este público entre 14 y 25 años que parece que lo hayamos dejado de la mano. Entonces, en estas últimas ediciones tenemos cuestiones con estilos diferentes. Hemos tenido a Morgan, por ejemplo, sin ir más lejos, hace un par de ediciones. En esta edición tenemos a Niño José L., que puede ser un flamenco, pero sin embargo presenta un proyecto, Galaxias, que está hecho mano a mano con Chick Corea y Rubén Blades. Es un proyecto que, bueno, además viene arropado por bailador, por la Tremendita y por unos músicos de primera fila. De manera que es un proyecto asequible para todo tipo de públicos. Ya has ido dando alguna pincelada de alguno de los nombres que están en el cartel de este año. En este año escuchábamos a la japonesa Iromis para abrir nuestra charla. ¿Lo que se puede ver en Zaragoza a lo largo de todo este mes es lo más puntero, lo más destacable y lo más destacado del jazz de hoy en día? Sin lugar a dudas. La primera semana tenemos figuras de primera fila, como son Iromi Uwara, que es una de las pianistas más destacadas, ya no solo del panorama del jazz, sino de la música en general, porque toca lo mismo clásico. Traspasa esa frontera, claro. Efectivamente. Y además con un proyecto Sonic Wonder en el que, bueno, va mucho más allá. Es un proyecto muy bestia, por así decirlo, en términos coloquiales. Y esta misma semana tenemos a Mike Strane, sin duda un guitarrista que no solo es un guitarrista de jazz, en el mundo del rock y bueno, un primera fila. Y sin dejar de lado un valor emergente como es Emmett Cohen, que estará el sábado, que es un pianista destacado y que sorprenderá a todo el mundo y que además está considerado como uno de los mejores pianistas en este momento del jazz, del jazz emergente. Se supone que el tercero, ¿no? Según la encuesta de un guitarrista, el tercero, o sea que para ser emergente, vaya, vaya. Correcto, ahí está. Sí, sí, sí. Casi nada, tela, ¿eh? Y a todos estos nombres unimos uno más al que se quiere recordar de manera especial, que es el nombre de Tete Montolio. Sí, el cierre lo haremos de una forma emocional, por así decirlo, que es recordando a Tete Montolio, que además tenía una vinculación muy directa con Zaragoza. Hicimos algunas pequeñas giras por aquí, sobre todo con los del modern jazz quartet, una vez que, estoy hablando ya de hace muchos años, creo que del 81-82. Y vino con Tutti Hit y Percy Hit como trío y, aparte de ahí, muchos vínculos emocionales, como decía, con Tete. Vamos a celebrar el 90 aniversario de Tete, como a él le gustaría celebrarlo, y a la vez, el año pasado fue el 25 aniversario de su desaparición, ¿no? Esta celebración la hacemos con el trío de Ignacio Terraza, en el que vienen dos músicos que eran acompañantes de él, directos Horacio Fumero, estuvo muchos años, aquí se conoce todo lo que vino, todos los locales de aquí, el Oasis, bueno. Y David Sirgú, a la batería, que también estuvo con él. Como invitada especial viene María del Marbonet, que también hizo trabajos con Tete y va a presentar una cuestión emocional también, como no podía ser de otra manera, que le unía a Tete. Y como invitado especial también Perico San Beat, el saxoponista. Pedazo de cartelón, en fin, no podíamos acabar de mejor manera. Jaime Borovia, al frente de este festival de jazz que cumple 40 años y que convierte a Zaragoza Capital en la capital del jazz durante todo el mes de noviembre. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Y enhorabuena. Y enhorabuena. Gracias a vosotros por la invitación y que continuemos muchos años más. Venga, al menos otros 40. Y tú y yo, ¿verdad, Sergio? Por supuesto, y que lo veamos. Que lo veamos. Que lo veamos.